Buenas a todos, soy Zeus y muchos estaréis viendo imágenes de las T6, que se vienen T6 o más y cosas así, porque se está hablando mucho de ello y voy a explicar por qué, por si no lo habéis visto, por si queréis mi explicación y opinión al respecto que puede ser bueno o puede ser malo, ahora vamos a ver las consecuencias y que tendrían que cambiar para que no fuese malo Bien, ¿por qué se está hablando de las T6? Pues Lily está pasando una encuesta, pues no a todo el mundo, pues a algunos jugadores una encuesta y está preguntando cosas como esta, después de haber pasado por la edad de piedra, de bronce, de hierro, la edad oscura y la feudal, ¿te interesaría una nueva sexta edad? Y bueno, aquí vemos las respuestas que dice sí mucho, sí, no tengo opinión, no y no del todo o para nada, me gustaría, ¿no? Una nueva edad no implica de por sí sola nuevas tiers, sino que podrían pues subir los niveles de edificios el poder que aumenta, tecnología, etcétera, y no tendrían por qué ser una T6 de por sí, pero sí que pues daría pie a ello ¿Qué más preguntaban? En la segunda pregunta dice si tu ciudad avanzase a una sexta era o edad, ¿qué te gustaría que tú que fuese? ¿O cuál querrías que fuese? ¿La edad moderna? ¿La ilustración? ¿La pólvora? ¿La industria del renacimiento? Y bueno, son preguntas bastante buenas si queremos tener una nueva edad, ¿no? O que nuestra ciudad pase a una nueva edad ¿Qué aspectos te gustaría que trajese la nueva era en rock? ¿O qué te gustaría ver en una nueva era de rock, no? Y dice desbloquear nuevos edificios, desbloquear nuevas unidades, mejorar la experiencia de combate y pues que se viesen pues mejores los edificios o algo así creo que dice, New Building Artwork sería como que cambiase visualmente cómo se ve tu ciudad y debajo pone que otro, ¿no? Así que como he dicho antes no significaría todo nuevas unidades podría ser pues cambio en los edificios, cambio en algunas cosas del combate no tendría por qué ser unas nuevas tiers así que veremos a ver por qué están pues pasando estas encuestas para ver qué contesta pues la mayoría de las personas a las que se la hacen Si una sexta edad fuese agregada, ¿qué aspectos del juego te gustaría que cambiasen, ¿no? El combate, pues los edificios, investigaciones, unidades o comandantes Comandantes no sé cómo harían porque los comandantes son los mismos en todas las edades No hay forma de bloquear los comandantes por edades a menos que los metiesen nuevos y no sé yo si la gente se lo tomaría muy bien Lo de unidades sí sería agregar nuevos tiers, ¿no? Pues no queda otra que agregar un nuevo tier si pones una nueva edad si es que quisiesen agregar unidades Luego investigación también pues podría ser porque hay investigaciones que te quedan un poco bloqueadas, ¿no? Si no tienes X nivel de edificios Lo que pasa es que investigaciones también pues requerirían supongo que edificios Entonces al final sería edificios y pues investigaciones También podría ser combate No sé pues al llegar a esta era si el combate pudiese cambiar algo Pero bueno, no sé cómo lo harían y vamos a ver por dónde van los tiros La verdad es que agregar unidades de pólvora no sería tan locura En el sentido de que, por ejemplo, Age of Empires abarca hasta la edad de la pólvora O sea, hay unidades con pólvora Y no tendría pues tampoco, no sería ninguna locura De hecho, Mesmes utiliza cañones Así que tampoco sería tan descabellado Hay unidades en el juego que están utilizando armas de pólvora Por ejemplo, Gonzalo de Córdoba Si no recuerdo mal, su habilidad pues son como unos disparos con pólvora Y no sería ninguna locura Y quizás no encajaría del todo mal en lo que sería el juego ¿Qué pasa? Pues que la gente, pues bueno, como los arqueros, ¿no? Ve unidades de pólvora pegando a Mele Pues quizás no nos gustaría mucho Aunque con los arqueros, como están así desde el principio nos hemos acostumbrado Quizás unas unidades de pólvora A todo lo que serían todas las civilizaciones Estaría curioso Unas unidades de pólvora que no fuesen, pues bueno Más útiles que las catapultas seguramente serían Y pues que hiciesen algo en especial, ¿no? Que sirviesen para algún... Alguna cosa en especial Más daño quizás a edificios Más... No sé Podrían darle muchas vueltas Y podrían ponerlo de muchas formas De manera que sacásemos provecho de esas unidades de pólvora Podría estar interesante y curioso Pero vamos a ver qué más Aquí preguntan en qué áreas de la civilización humana La historia está más interesado La música, el arte, arquitectura Lo que sería creaciones, ¿no? Figuras históricas Armas y armaduras O otras, ¿no? U otras, ponéis Bueno, es una pregunta Mediome Quizás por si muchos dicen La arquitectura esforzarse más en edificios Quizás en figuras históricas Esforzarse más en comandantes Quizás en armas y armaduras Quizás por meter armaduras y armas Pues que fuesen más históricas O que fuesen, ¿no? Pues... Más visuales Había que ver Porque no solo una nueva edad Podría cambiar comandantes Unidades y cosas así Sino también que podrían traer Nuevo armamento Nuevo equipamiento Y nuevas cosas así Interesantes Dependiendo de lo que quieran Meter los deliris Y lo grande que quieran hacer Las siguientes actualizaciones También preguntan ¿Qué culturas históricas, ¿no? Civilizaciones Te gustaría que se agregaran en el juego Aquí serían pues Civilizaciones interesantes Algunas de pues La América precolombina Quizás estaría interesante Civilizaciones pues Alguna más de Asia Que no se haya visto mucho Porque hay muchas Sí que es verdad que Se están en falta algunas en Europa También que fueron muy relevantes Y pues bueno Al final cada uno también quiere un poco Una civilización que esté pues Por donde él vive, ¿no? O por su zona Donde él vive Porque nos hace ilusión Sí que es verdad que Luego algunas son medio me Porque te meten civilizaciones Que los bonus no son muy buenos Y hay civilizaciones en el juego Que están totalmente olvidadas Que no se utilizan Y que podían darle un cambio A civilizaciones Para que se utilizasen todas Pero bueno Al final nos hace ilusión Tener también civilizaciones A cada uno De donde él vive O donde está cerca Porque bueno Nos hace ilusión Verlas en el juego Que está jugando Que pues bueno Maravillas O históricas, ¿no? O edificios históricos Te gustaría que se agregaran Al juego Ojito Porque esto también Podría traer la nueva edad Y es que añadiese Pues edificios Únicos Históricos De cada civilización Y que diesen Bonus especiales O bonus específicos Es una de las formas Pues que hemos dicho antes De arreglar Alguna civilización Imaginaos la civilización No sé Corea ¿Quién usa Corea En late game Para pegarse? Nadie, ¿no? Pues imaginaos que Cuando llegas A esta sexta edad En el juego Esta civilización Lo que hace Es que desbloquea Una maravilla Un monumento Un lo que sea Que da unas bonificaciones Que antes ya no daba Entonces Ahora tienes Una civilización Con unas bonificaciones Únicas Que pueden mejorar La civilización Entonces Te pueden hacer Cambiarte A esa civilización Si su monumento Te gusta O si su maravilla O edificio Llámelo como sea Da unas bonificaciones Muy buenas Esto podría ser Un cambio muy bueno Y daría mucho juego A lo que sería Cambiar de civilización Por los bonus Que pudiese dar Cada uno Y estaría muy bien Para que todas las civilizaciones Fuesen usadas Pues en mayor o menor medida Porque hay algunas Que están súper olvidadas Que no se utilizan Y al final Se suelen utilizar Tres o cuatro Que son las mejores O las que más bonus O beneficio nos dan Y las demás No se utilizan para nada Así que esto Podría ser también Muy interesante Es un muy buen punto Que pregunten esto ¿Qué tecnologías históricas O invenciones O inventos Más bien históricos Estás tú interesado en ello En que Pues bueno Si te gustaría ver Pues alguna invención Antigua Algún artilugio antiguo Que se pudiese traer al juego A ver Leonardo da Vinci Hizo muchos Que aquellos que habéis jugado Al Assassin's Creed Pues habréis visto Algunos de ellos Y eran bastante curiosos Y algunos Se podrían añadir A juegos De tipo histórico Como este Pero bueno No creo que encajase mucho Dependiendo de en qué Civilización esto Pero podría ser algo así Como jugador de rock ¿A qué te gustaría Que el equipo De desarrollo Se dedicase O hiciese Más hincapié ¿No? ¿A qué te gustaría Que se centrasen Los desarrolladores? Así que es una buena pregunta A mí me gustaría Que le diesen una vuelta A esto de los asedios De las catapultas Que ataquen a distancia Y más que nada Pues los arqueros Obviamente Todo el mundo va a decir Que como sea arqueros Me gustaría que los arqueros Fuesen mejorados Pero yo creo Que el combate No se arriesgaron A ponerlo No sé por qué Pero el combate En algún KVK O algo por probar Si le gusta a la gente Debería ser Como el de los barcos Donde los caballos Son muy rápidos Y envisten a los enemigos Donde la infantería Pues resista Esas cargas De la caballería Y pues tenga Un rol defensivo O más bien De aguante Y donde los arqueros Sean muy importantes Para cubrir Pues a la distancia O para hacer focus A algunos enemigos Que resistan más O que Solo puedas hacerle frente Con tus arqueros Porque tienen debilidad A los arqueros Y pues bueno Sería una cosa Bastante curiosa Y bastante buena de ver Es mi opinión Quizá no os guste Pero bueno Podéis dar vuestra opinión Al respecto Sobre todo esto Que están preguntando Y la verdad Pues que a raíz de todo esto Toda la gente Ha empezado a hacer Pues vídeos sobre las T6 Y bueno Es normal Hace mucho tiempo Que no añaden a nuevo En plan de nueva edad Nuevos edificios Muchos años Sin cambiar de edificio O sea Al nivel máximo Y es normal Que con el tiempo Alguna vez metan Algún edificio nuevo Ya lo hicieron Pues con esto De los armamentos Pusieron Los de los envíos Y demás Y es normal Que pudiese en el futuro Añadir algo Pues nuevo Y que la gente Pues se va a la hermano T6 Es imposible A ver Unas tier nuevas Se podrían tener Si el costo de recursos Cambiase Claro Porque nosotros Ahora mismo Con lo que nos cuestan Las T5 Las T6 Pues una barbaridad Si vamos aquí Vamos a ver Que el gasto De Entrenate 4 Vamos a prueba de catapultas ¿Vale? Porque los otros Tengo haciéndose Vamos a ver Que son 400.000 de cada 300.000 440.000 Y aquí ya sube A 1.000 1.800.000 800.000 ¿Qué pasa? Que si añadiesen otro tier Pues el costo De crearla Curarla Y demás Sería súper exagerado ¿Cómo podrían arreglar esto? Pues muy sencillo Lo que podrían hacer Es bajar el costo De los anteriores De estas tiers Bajarlo Y el nuevo Que tuviese Pues un costo Como de las T5 O algo similar ¿Qué quieren hacer Incrementando el costo De esto? También se puede solucionar ¿Cómo se solucionaría eso? Se solucionaría Con puntos de recursos Súper más grandes O sea En vez de tener Los puntos de recursos Como los tenemos ahora Pues se podrían incrementar Los puntos de recursos En el reino normal Hasta el doble Ya lo hicieron en su tiempo Antes los recursos Daban la mitad Los subieron al doble Podrían incrementar Los recursos Al doble Y podrían aumentar La velocidad de recolección Al doble Al aumentar Todo al doble Pues generaríamos Más recursos Con esos recursos Que generamos De más Podríamos mantener Las nuevas tiers Pero tendrían que hacerlo Con cuidado Y balanceando todo esto Y teniendo en cuenta Que todos estos cambios Van a afectar A la hora de pegarse Aceleradores Y demás Quizá deberían dar Más aceleradores Si van a incrementarse También los días Que esto conlleva Pues entrenar Y demás Y no tendríamos Ningún problema Porque casi sería lo mismo Porque si tú generas Ahora más días Generas más recursos Te da igual Que cuesten más Porque vas a generar más Entonces Estaría muy bien Dependiendo Cómo lo hiciesen Incluso Podríamos usar Las T5 ¿No? Como si fueran Las antiguas T4 Si sacasen Unas T6 En plan El que no pudiese Pues jugar Con T6 Pues podría jugar Con T5 Si no hubiese Mucha diferencia De estadísticas Entre ellas Y algo así Tampoco nos volvamos locos Que si las sacasen Iba a ser el fin Porque si hacen Estos balances De manera De que nos vayan A costar Lo mismo Pues no habría Ningún problema Y esa es mi opinión Otra cosa Es que sacasen Las tier 6 Y pues no nos hiciesen Cambios en la mejora De farmeo Y pues en los aceleradores Entonces si Mucha gente No se podría permitir Esas T6 Y no tendría Mucho sentido Así que nada He explicado esto Me podéis dar en los comentarios Que os parecen Todos estos cambios Que bueno Estos cambios Esta encuesta Que ha hecho Lily De estos futuros cambios Que se podrían venir Si os parecen interesantes Si no Si os gustaría Si no os gustaría Cualquier cosa Que no haya pues comentado yo Que se me haya pasado Cualquier cosa Que opinéis diferente O que queráis compartir Con nosotros Eso era todo Espero que os guste Un saludo Y nos vemos Agradeceros a todos Le apoyo al canal Y voy a hacer Un agradecimiento especial Que muchos quizás Lo estabais esperando Porque en el último directo Hubo un montón más de miembros Gracias a Silmarco Y pues bueno Querría agradeceros a todos Los que siempre estáis ahí Apoyando el canal Y demás Y para que no se me haga un lío Para que no se me haga Pues un lío total Tener que poner Todos los nombres de todo Que alguno se quite Que alguno se ponga Y tener que modificar O buscar uno Pues entre todos Lo voy a poner de esta forma ahora Donde podéis ver Todos los miembros del canal El tiempo que llevan El comandante Pues tipo que son Y así pues agradeceros De esa forma Pues el apoyo Que me dais Porque oye Se agradece un montón No es algo obligatorio Que vosotros decidís Y pues oye Es una ayuda enorme Para los creadores de contenido Como nosotros Que no somos Unos creadores muy grandes Y pues que se os quiere un montón Así que un abrazo Y un agradecimiento A todos los miembros Que voy a pasar A poner pues aquí En la lista Chao 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 Gracias por ver el video.